Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó, Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía.